Varios trabajadores de la pavimentación del dique entre Caño Jesús y la embajada del municipio de Arauca denunciaron que el contratista los despidió y que hasta el momento no les ha cancelado sus salarios. Pues la situación es que ellos están en la fecha y nos deben febrero y 15 días de marzo y aún no nos han cancelado. Los hemos estado llamando, ya anteriormente nos contestaban y nos decían que sí, que ellos nos iban a cancelar, que ellos nos, que había que esperar, que no había plata, bueno, nosotros entendimos esa situación. Pero lo que no, 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 que bueno, debido a eso, pues esperamos unos días. Después que por debido al COVID, que no había plata, que mire que la situación del COVID, precisamente por eso era que nosotros queríamos que ellos nos cancelaran, porque nosotros sabíamos que íbamos a entrar a una cuarentena y mire la situación, que no, o sea, estamos prácticamente en una necesidad extrema, porque no podemos trabajar y pues lo que trabajamos no nos lo cancelaron, que ellos saben muy bien que eso. Nosotros hemos tratado de hablar con ellos por las buenas, hemos llegado hasta, mejor dicho, casi a la súplica, pero estos ingenieros no. Según la vocera de los trabajadores de esta obra, los Mari Pérez, por el momento son siete empleados a los que les adeudan sus salarios desde hace dos meses. Pues imagínate, nosotros, pues nosotros somos siete trabajadores que nos deben y nuestras familias. Pues imagínate, cada uno tenemos ya tres niños, cuatro niños, entonces imagínate, o sea, estamos perjudicados y pues nosotros y nuestras familias. El representante legal del consorcio llamaban a los trabajadores y le prometían el pago de sus salarios y esta es la obra y no lo han cumplido. Anteriormente nos llamaban y nos daban como el conto, pañitos de agua tibia, que sí, que nos van a pagar, que nos van a pagar, que están pagando seguridad social, que están poniendo al día con todo, pero prácticamente esto han sido mentiras. Los trabajadores denunciaron que el contratista desde el mes de marzo no les ha dado la cara y que nunca está en la suficina. Desde el mes de marzo, ya estamos en mayo, casi dos meses más, esperando el pago. Ahora no nos contestan los celulares, ahora timbran dos veces los teléfonos y se van de una vez a usar. Los siete trabajadores le hicieron un llamado al contratista para que les cancele los días que elaboraron. Pues que nos paguen, que nos paguen, que nosotros no le estamos pidiendo limona, que no le estamos pidiendo ayudas, que le estamos pidiendo que por favor nos pagan los días que elaboramos, porque realmente estamos en una necesidad extrema. El representante legal del consorcio le hizo firmar un documento y al parecer era la renuncia de los trabajadores.